La cuestión frentista es la que ocupa más nuestras preocupaciones. Nadie las desconoce y nadie me parece está en condiciones de hacer un balance muy preciso de cuál sería el punto justo entre una amplitud que daría ciertos logros y que apenas comenzara a funcionar se deshace por la flacidez de esa amplitud o una restricción en las alianzas que daría cierta cohesión ideológica y que no permitiría ningún triunfo. En términos geométricos sería esa la discusión que viene de tipos muy añejos. En realidad todas las izquierdas del mundo llegaron a este punto y también ha llegado al perunismo y también llegó al kirchnerismo. Yo recién acá me enteré por Parrilli que la alianza con Cobos se debió a un momento parecido a este, es decir, no alcanzaba. Tenían que votar a los radicales. Me pareció muy interesante lo que dijo Parrilli. En el sentido de que mientras uno pensaba al kirchnerismo de otra manera, por ejemplo, ya que lo citó a Foster, como una anomalía, según decía Foster, en la Casa Rosada no se pasaban sino haciendo cálculos electorales. Es decir, había una discordancia entre un modelo de militancia anómalo, digamos, que gozaba con una historia que se había dado fuera de las repeticiones habituales y había surgido del peronismo, de una matriz que quizás parecía calcinada, había surgido algo que animaba a pensar el ciclo histórico de otra manera. Y sin embargo, esa otra manera exigiría que votaran en Salta, los conservadores, en Córdoba, los gansos, el gansos radicalismo. Bueno, yo personalmente nunca omití esa dimensión, pero me parece que la insistencia permanente de que pertenecemos a esa dimensión no hace justicia a un grupo como este. Entonces no veo por qué se nos tiene que alertar que vivimos en un termo. La verdad yo no vivo en ningún termo. No me gusta la capital federal, creo que hay que tomar en serio la cuestión de la capital federal, el modo en que el macrismo está sometiendo a la capital federal a un campo concentracionario, con la estructura de zonificación, con la estructura de circulación y con la consideración equivalente de que cada vecino es una mercancía, efectivamente está destruyendo las condiciones habitacionales existenciales de la polis. Si no gusta que lo diga así, no lo voy a decir de otra manera, porque la verdad que hay que empezar a suponerse en condiciones de pensar al más alto nivel los problemas políticos de un país. Es debido a eso que el que sonace a ciertos oídos como el portador de un conjunto de ideas abstractas que no viven en la realidad del barro del cunurbano, es una historia que hizo mucho daño al peronismo, al país. Es decir, no se puede pensar así. Hay un diso interno anti-intelectualista en eso que tiene sus razones. La historia intelectual argentina no fue grata. Se sabe que el peronismo surgió contra un aparato intelectual liberal, oligárquico, europeísta. Y al mismo tiempo el embate que se hizo contra eso tuvo que ser corregido en distintas etapas históricas y el kirchnerismo fue una de las correcciones del modo en que se hizo ese embate contra el aparato intelectual exógeno. Al punto tal que yo con Parril le discutí muchas veces el último esladón de ese aparato del peronismo de 45, cuyo aparato cultural no era escaso porque había anarquistas, socialistas, nacionalistas de altísimo nivel y nacionalistas de más altísimo nivel que no eran peronistas, como los irasustan. Entonces el último eslabón era discutir a Borges con Parril. Yo no tuve muchas discusiones por estar en la Biblioteca Nacional sobre la cuestión Borges. La cuestión Borges es una cuestión central de la vida intelectual argentina. Es el gran escritor argentino, absolutamente gorila, a alguien más no lo puede ser, que sin embargo en el tejido interno de su literatura pensó todos los problemas que estamos hablando acá. ¿Quieren informarse del Frente? ¿Quieren informarse del peronismo? Está todo el tema del peronismo. Está la cuenta de Borges, está el destino, la traición, toda la terminología argentina. De modo que un grupo intelectual para mí, en primer lugar, no puede ser portador de una autoinhibición que se le impute ser lo que efectivamente quiso ser. Ahora bien, ¿cómo se es intelectual? No diciéndolo ni todos los días, ni diciéndolo nunca. A veces veo compañeros acá que dicen un grupo intelectual, viene Parril y dice usted los intelectuales. La vida intelectual está en todos lados. La verdad que no hay que abandonar la lección de que la vida intelectual está en la vida popular y viceversa, y no hay un límite claro que lo establezcan las instituciones, universitarias, CONICET, las que fueran. Entonces en ese sentido me parece que este grupo no ha definido bien lo que es. Ningún grupo lo hace, o sea que eso no hay ningún problema, ningún grupo dice bien lo que es. Hoy el peronismo es la máxima demostración de eso, cuando se dice peronista, los que habían abandonado el peronismo siguen siendo peronistas, los que nunca lo fueron son peronistas. ¿Qué es ser peronista? Hay que decirse peronista, no hay ninguna otra. Después si se recuerda que el peronismo es más estatista que ajustista, o que es más populista que liberal, bueno, todo eso formaría parte de otra discusión. Pero hay otro ejemplo, las citas de Perón que hubo acá. Una muy importante que la hizo Barrilli. Perón decía, ¿qué es la acción política? Es hacer que otro haga lo que uno piensa y que el otro cree que es de su patrimonio espiritual, digamos, pero que en realidad es del nuestro, con lo cual estaremos aprovechando por sustitución la acción del otro. Eso está mal, señor general, cuando vengo a Perón. Está bastante mal que usted piense eso. Usted hizo cosas más importantes como para resumir la política en una instrumentación de las voluntades. Dicho de otra manera, usted se supone que además fue un intelectual importante del ejército, que no tuvo muchos, y los que tuvo fueron algunos eminentes del liberalismo y del peronismo. Del peronismo no muchos, pero se alcanza con decir que Perón era un gran intelectual militar del ejército argentino. Alcanza mucho, pero introduce un problema fundamental. Pudo haber dado un pasito más y pensar que era la acción política. Esa es la estructura de la astucia. La estructura de la astucia no es conveniente para estos tiempos. Esto coincide plenamente. Es un tiempo de onda de gravedad, de retroceso del mundo en cuanto a valores generales de convivencia, tanto el que deja unir a náufragos en el mar Mediterráneo, como la señorita Bullrich, que define que el gatillo fácil no es matar a alguien por la espalda. Entonces, toda esa barbaridad, o sea, esa barbarie tiene que ser acompañada por una reflexión por la tecnología, el mundo digital, el mundo informático, contiene formas de barbarie ese mundo también. No es solo el lugar del progreso, el lugar donde se iluminará formas del humano, del consumo y del arte más importante. No soy partidario de inhibir ninguna de las grandes realizaciones tecnológicas, pero sí soy partidario de inhibir las ideologías que las acompañan. Las ideologías que acompañan la revolución tecnológica son la sociedad del conocimiento, la robotización, como Rodríguez Sádico, ¿cuáles son nuestras dos consignas? Queremos a Perón y discutamos la robotización. Como rima, está bárbara. Pero ninguna de las dos, para él ni se queja de vamos a volver. Vamos a volver es una esperanzada noción de que el tiempo puede ser circular o cíclico. No tiene nadie la obligación de decir qué programas va a aplicar para la deuda externa y para que aumenten las exportaciones. Entonces, inhibir eso, me parece que está fuera de lugar, es inhibir una esperanza. Entonces, también me parece que está fuera de lugar decir queremos a Perón, por la misma razón que vamos a volver, es decir queremos a Perón. No hay ninguna diferencia. Entonces, como no hay ninguna diferencia en la manifestación de una esperanza, sea decir Perón o sea decirlo como algo más abstracto. También quiero agregar, el peronismo está en discusión acá. ¿Quién es peronista? ¿Cuándo decirse peronista? ¿Cuándo cantar la marcha peronista? No es algo que ya está dado. Para mí no estuvo largo. Yo era un militante de izquierda cuando era muy joven. Después fui largos años peronista. Lo fui al punto de asistir a discusiones con Perón, en Olivo, de modo que no puedo. No puedo decirme ajeno a eso. Y sin embargo, me parece que envuelve mucho cuidado de decirse peronista. ¿Estamos de acuerdo o no con la frase de Perón, de que ser peronista es hacer que otro haga lo que uno piense y que no se dé cuenta que lo hace por nosotros? ¿Estamos de acuerdo o no? Hay cuestiones éticas muy importantes, hay una teoría de la acción política. Por eso, digo, un frente, es más importante resolver a qué llamamos acción política y cómo se hace en términos de definir nuestras propias vidas ahí, estemos en el suburbano o vivamos en Boedo. Entonces, eso me parece que nos recorre a todos. Eso es un grupo intelectual. Y la capacidad de decírselo a Parili o a Cristina también. ¿Por qué? Porque el molde político en el que está hecho a las políticas profesionales es ese mismo, que se escucha también acá. Es ese mismo. Si no hay un grupo que además de tener la suficiente lucidez de acompañar a las políticas profesionales... Yo, por ejemplo, critico a Alberto Fernández, pero no inhibo a Alberto Fernández. Esa es una diferencia muy grande. No me lo voy a enfrentar. Sé lo que dijo Parili, está ayudando. ¿Cómo sería? Ya sería criminal enfrentar al vecino que te ayudó a sacar el automóvil porque estaba empantanado. Decir, no, vos sos de derecha. No, si te saqué el automóvil, yo no. Es totalmente absurdo pensar así. Pero hay un punto en que las personas pueden, perfectamente, si pertenecen a grupos políticos, definirse de esta manera. Entonces, para terminar... Porque todos los nombres están en discusión. Yo también vi con cierta sorpresa mayor que la que tenía en cuanto al agrado o al desagrado la reunión de San Luis. No me termino de conformar porque no se sabe si es la unidad del peronismo o una unidad frentista. Son dos cosas diferentes porque si se parte de una unidad del peronismo ya es más difícil decirle a los que vuelven, a los que fueron mazones. Las frases no tenemos el peronómetro, es de 1945, ¿no? El 73, ¿no? Y la frase de infiltrados es de 1945 también. O sea, son frases que revelan que hay un costo para el tipo de frente y de unidad nacional que imaginó Perón. Hay un costo en eso. Hay un costo que permite, y a Perón le permitió por su gracia, su guiñada de ojos, por la relación con Evita, todo el dramatismo que tuvo el peronismo, los bombardeos, los exilados, Cook, la correspondencia, las cartas donde Perón es el Perón que dice las grandes frases, escribo de noche para que no se escuche el tecleo de la Remington, que no se den cuenta que estoy combatiendo, estaba en Panamá amenazado. Son los grandes momentos del peronismo, pero no son esos los que se recuerdan. Yo si podría aceptar decirme peronista hoy es porque esos grandes momentos dramáticos. Por eso digo, Alberto Fernández es un abogado importante. Me parece bien que la ayude a Cristina. Me parece bien que esté en un frente, que esté en la unidad. No me parece bien su concepción política lineal, su concepción política que nos lleva a decir esto no alcanza. ¿Y cómo sabés que no alcanza? Porque la historia, mirá si vos, si Carlos V, Mariano Moreno, Casteldo, ¿qué haces si está? Saavedra o el general Mitra incluso, hubieran dicho esto no alcanza. Mitra hizo un golpe de estado absurdo y un joven de 28 años que era coronel, en tres minutos le desbarató una gran fuerza armada. En 1871 el golpe de estado de Mitra en La Verde, provincia de Buenos Aires, contra la asunción de Avellaneda. ¿Qué sabés? Que yo que le iba a ir bien. Era el general que tenía un batallón entero de indios de Catriel en su regimiento también. Pero todo eso, como dice Parrillo, hay que conocer la historia. Hay que conocer la historia en el sentido de qué quebradiza es, qué inesperada es, qué negadora es la historia respecto a la idea de acumulación política. Las unidades básicas, los ateneos, todo eso donde nos mandó Parrillo a pontificar, como si no lo hiciéramos, además. La verdad que lo impediría que nos dé otro consejo. Oscar, si escuchás esta grabación, danos otro consejo mejor. Eso ya lo hacemos siempre. ¿Qué somos? ¿Nos chupamos el dedo? Entonces, que vengan las personas a hablar de la política acá, sabiendo qué se puede hacer acá, sabiendo en serio. Entonces, lo que sabemos es que la historia es esa sucesión de hechos quebradizos. Entonces, a mí, ¿cómo juzgaría lo de San Luis? Lo juzgaría como una unidad del peronismo que tiene un reclinamiento que me parece más satisfactorio hacia la historia del guinerismo, que por supuesto me parece que también está bajo discusión. Es el último nombre, por lo tanto, es el nombre más asentado. También tiene, como decía Foster, algo de maldito. Entonces, lo maldito también atrae a muchos y repele a otros. Podría perder algo de lo maldito, pero sin perder su capacidad de interpelar la sociedad argentina. Yo, en un sueño espantoso, pienso que si realmente se le puede ganar el 2019 a Macri con alguna fórmula como la que piensan algunos, por ejemplo, Randazzo, etc., es con un acuerdo, con el macrismo, con la fuerza económica que lo sostienen, nacionales e internacionales, con los tenedores de deuda, etc., y con los juzgados, de que venga otro personal administrativo de este plano económico, más suavizado, menos ajustista, sin persecución política, y eso sería un modelo. Se llamaría peronista y haría cosas muy parecidas. Bueno, eso yo personalmente lo repruebo. Y hay mucho de eso. Entonces hay que buscar otro que no incluya reiterar el modelo económico y el modelo moral de esto. El modelo moral es destructivo. Hay una capacidad de daño en esto, una capacidad de daño tan espantosa. Hay una capacidad como inherente, inmanente al macrismo. Un estudio de Patricia Burry, no digo un estudio psicológico, un estudio de la evolución política. Y yo le decía mucho a conocer de qué fue la política en la Argentina en 40 años. ¿Quién es Patricia Burry? Es una pregunta, o la podemos hacer nosotros y discutirla bien, o Fontevecchia la saca en noticia el domingo y sale un artículo estúpido que compromete a toda la política con una especie de falsía donde una chica puede decir lo mismo de una bala del 73 y una bala ahora y hace poco creíble la historia del 73 y hace, paradójicamente, muy creíble que finalmente todo era amparar un tipo específico de represión policial. Bueno, eso tiene una capacidad de daño espiritual, moral, conceptual, intelectual a un país, al punto tal que la Argentina es un país al borde de la disolución. Basta escuchar a los familiares de los submarinos, de los submarinistas. Ayer escuché uno por televisión. Basta escuchar a Guad. Basta escuchar a Raúl, a Ricardito Alfonsín. Es una cosa inconcebible que dice yo soy de centro izquierda. Y fue totalmente enfrentado al neoliberalismo. Entonces yo pensé, por supuesto tiene que venir acá si la unidad del peronismo no existe sino una unidad frentista amplia de muchas personas que ni sabemos quiénes son. De los anónimos que estén dispuestos a jugar una patriada. de un montón de personas que ni saben ellos quiénes son. Y además tampoco estoy muy de acuerdo con el elevo generacional. Sino que... ¿Yo a quién le voy a... Yo quiero hablar yo. Perdón por lo que digo. Le digo en nombre de un yo colectivo. El trasvasamiento generacional de Perón fracasó. Fracasó totalmente. Las personas a las que él le dijo sigan ustedes. Si yo fuera... Que tuviera 20 años haría lo que... Están haciendo ustedes. Eso fracasó. Fracasó ostensiblemente. Hay que pensar mejor en César. Lo que fracasó en César. Entonces, describimos la cuestión de los relevos generacionales en lo que tienen de demagogia. Y son muy demagógicos. Y pensemos realmente el papel de la juventud, del feminismo, de los nuevos descubrimientos de la acción del feminismo que son fundamentales. Por eso considero un gran problema. El que planteó Aurelio. Yo estoy totalmente de acuerdo con la despenalización del aborto. Pero es de aquellos temas que no se tienen que tomar con la bandera de algo que flamea ya consumado en todas sus discusiones. Es algo que tiene que ser sometido a discusiones éticas de gran profundidad. Si es la que sabemos y tenemos que dar nosotros. ¿Por qué no vamos a asustar de eso? Mientras tanto, nos sumamos a esa gran corriente mundial que tiene tantas realizaciones a su cargo como dilemas. Porque el feminismo recorre todas las posiciones políticas desde la compañera negra asesinada por los escuadrones de la muerte en Brasil que han vuelto y probablemente puedan volver acá. y hasta lo que intenta el macrismo porque sabe que algo puede intentar ahí que es reivindicaciones de nuevas sexualidades y demás que son también de suma importancia y revelan hasta qué punto ha cambiado la convivencia humana, la estructura familiar, la forma de consumo, la forma de simbolizar el mundo. Bueno, frente a todo eso nuestro pobre país no es nada. y menos es con el macrismo que ha disuelto las bases fundamentales de la formación histórica del país de las cuales el peronismo integra una beta fundamental. Entonces reconstruir eso supone, claro, que vamos a volver de otra manera. La nación argentina no va a ser nunca más igual. ¿Cómo pagar esa deuda? ¿Cómo volver a los medios de comunicación de una manera que arregle rápido lo que está haciendo Lombardi? Que está haciendo algo que... Es difícil de ver en otros países del mundo una animidad comunicacional, además rastrera, porque si fuera una animidad comunicacional de Pati Smith, digo, bueno, barro, que venga la ropera norteamericana y hacemos carrera nacional, pero no es Pati Smith, lamentablemente es Lombardi. Pero digo algo más, tampoco Pati Smith, la verdadera Pati Smith, viniendo de este esquema de grandes fundaciones, de grandes circulaciones de dinero y de falsías desde el punto de vista de cómo se presenta. Siendo que, ante eso hay que descargar el modo en que reitera, lo ya conocido de ella, su compromiso feminista, su condición de gran poeta del rock norteamericano y de escritora del tema del rock, como todo el mundo la reconoció. Pero si no estamos alertas al modo en que sucede la cultura globalizada en la Argentina y suponemos que tenemos que ir detrás de Pati Smith, estamos muy equivocados, tenemos que respetar a Pati Smith, tenemos que reconocerla como la gran agitadora de la contracultura norteamericana de la década del 60 y hoy un tilde de duda para mí respecto a cómo se mueven las grandes fundaciones. Que después aparezca el ministro de Cultura y lo chiflen en el centro Kirchner, quiere decir que el país está vivo, esas chifladas son la Argentina. Y ojalá que la señora Pati Smith registre con quién viene, quiénes chiflan, a quiénes chiflan, para que después de tantos años, porque ella tiene la misma edad que muchos que nosotros, ella combatió en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, lo mismo que hacíamos acá, son historias parecidas, más allá de que uno no cante, que no sea poeta, es una gran poeta, amiga de los grandes poetas de la izquierda norteamericana. Entonces, hay un esquema que no funciona en la Argentina, para nada, venga Pati, es mito, venga mongo, hay algo que no funciona. Entonces, no funcionar de este esquema sirve para ir al conurbano, sirve cualquier persona, entiende, basta de decir esto no se entiende, habla para que se entienda, eso que lo diga Bonnelli, si vive de eso. Nosotros no vivimos de eso, nosotros vivimos del drama profundo del pensamiento crítico de la Argentina, se sabe como se sabe. Por eso decía, para terminar, yo dije, bueno, Ricardito Alfonsín, por fin, que venga acá, si es antiliberal, como dijo, y de centro izquierda, es para mucho para hablar, y que vaya a San Luis también, a indicarle a los compañeros peronistas que sean un poco más de centro izquierda. Y el periodista le preguntó, pero, ¿está de acuerdo con la frase de Aguad que mejor lo dijo por la del submarino? Claro, siempre es mejor estar vivo que estar muerto, ¿cómo una persona puede decir eso? ¿Puede una persona que esté en el gobierno ni en ningún lugar decir eso? ¿Y qué dijo Ricardito? Dijo, bueno, está sometido a muchas presiones. Entonces, no era nada lo que dijo Ricardito, era justificar, y si no estamos en el gobierno, era querer estar en el gobierno, o sea, es una lágrima, una lástima, un apellido dilapidado. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque en ese frente tiene que haber radicales, tiene que haber comunistas, tiene que haber todo aquel que se desprende de su profesionalismo político y que perciba claramente el abismo ante el cual está el país, abismo económico y moral. Y eso hay muchas personas que lo perciben. Algunos dicen boludeces creciendo que no lo perciben, pero esos son muchos y no salen en las encuestas de Clarín. Y creo que los muchos que son, somos todos los que estamos acá. Nada. aplausos 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 Aplausos